muy buenos días mi gente espero que sea uno lleno de bendiciones por favor no olvides utilizar el promo code CARONTE si haces compras en la tienda web para que apoyes el canal en la descripción de este vídeo te dejo los links para acceder a esta aquí puedes comprar cosas para ti para regalarle a algún amigo aunque todos sabemos que no tienes también puedes encontrar el link para comprar la nueva merch que está saliendo la del kit se ve brutal yo quiero un hoodie con el fenry ultimate este juego tiene una gran variedad de robots hay robots tácticos hay robots de asaltos hay algunos robots a los que todo el mundo considera que son robots de cobardes porque atacan por la espalda y con sorpresa mientras que algunos trolls como yo disfrutamos el sorprender a nuestra víctima pero una gran mayoría de los jugadores viven enamorados de los robots tipo tanques como es el caso de nuestro amigo steven pero pero dead a mí no me gustan los tanques ups alguien olvidó su línea sí 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 no perdón perdón yo soy un fanático de los tanques mi favorito es el vehemón el pobre steven qué obsesión bueno de hecho se pronuncia vehemón pero cómo no enamorarse de un robot que tiene cuatro armas pesadas primero te recomiendo que intentes conseguir a su piloto legendario andrew que es más so bad bad we are looking at how to pronounce this name as well how to say more interesting drinks name so make sure to stay tuned was to ski vladimir kovázar bueno durante el vídeo le vamos a decir julio te recomiendo que durante la selección de destrezas por lo menos una sea de velocidad porque es un robot bastante lento aunque con este piloto acelera mucho su velocidad y como puedes ver como su habilidad principal lo indica aumenta en un 22 por ciento cuando tienes la habilidad desactivada o sea cuando vas con dos armas activa y cuando activa su habilidad para poder usar las cuatro armas pesadas activas un sistema que te da 55 puntos de defensa aunque la mayoría de los tanques yo selecciono casi todas las destrezas que sean de durabilidad esto es en el caso de los tanques que son súper resistente en este caso te recomiendo que pongas algunas destrezas que ayuden a que el efecto de los módulos activos dure durante más tiempo y que también se recarguen más rápido esto te va a permitir evitar el daño que puedes estar recibiendo mientras logras utilizar el apoyo orbital que va a ser clave súper importante en este momento porque lo vamos a estar utilizando en liga de campeones y la competencia es brutal y básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos días hablando todo sobre todos los tanques por supuesto no va a faltar el rey de los titanes aunque en el caso de este hangar el verdadero titán sigue siendo mi ferric ultimate llevar su piloto legendario hace una diferencia brutal este burrito sí que lo acelera y cuando activas entonces la habilidad mientras está utilizando estas cuatro armas que en una posición un poco más estacionaria activa ese sistema de defensa que te va a ayudar a resistir mucho algo bien similar a lo que sucede cuando activas el arma pesada de defender sólo que en lugar de tener 260 puntos de defensa pues obtiene 55 pero venimos es un robot poderosísimo es tremendo tanque y con cuatro armas pesadas son bien pocos los robots que tienen una capacidad de fuego tan poderosa imagínate si un link lleva dos armas pesadas y es tan peligroso esta máquina con cuatro se convierte en un problema y eso tiene que tenerlo presente tener siempre un buen apoyo orbital buenos módulos y el módulo feichis porque en cuanto hagas tus primeras tres kills te vas a transformar en todo un macho alfa con tus cuatro armas pero en una convención feminista o sea todo el mundo va a querer eliminarte puedes ver aquí no te creas no son muchos los que pueden no todos los robots tienen la capacidad de resistir el ataque de robots tan rotos como el shenlow en este momento de sus armas incluso durante este vídeo lo vas a ver superar ataques con el shenlow utilizando armas ultimate como la glory bajando curis como si se trataran de un orochi y bueno esto es algo que no le sabe bien a ninguno de los jugadores o sea que tú inviertas tanto recurso en preparar un robot tan poderoso meta y que venga un robot tan lento y tan viejo como el venimos y te reviente de una sola descarga pues yo también yo también quisiera bajarlo mira ya estás viendo aquí el efecto venganza le reventamos el links no pudo hacer nada ahora sacó un ocho coche utilizando siempre inteligentemente el fech y viste lo mucho que dura el módulo fech y no desactives la arma no no cambia en la posición para acelerar porque vas a perder los puntos de defensa y te van a bajar aquí viene con su segundo ocho coches esto es lo que va a estar pasando en todas las partidas donde tú utilices esta máquina si juegas con un clan sería mejor porque así pues tus compañeros sabrían que tienen que protegerte bueno ponerle tú que te quieran proteger no ponerle tú que sepan jugar pero pues te muestro este pequeño clip para que tengas esto siempre presente tienes que mantenerte en un lugar que te permita atacar conseguir armas pesadas que tengan buena distancia que no te hagan exponerte demasiado porque te lo estoy diciendo con este poder de fuego le vas a caer mal a todo el mundo básicamente te conviertes en tío pixoni con la única diferencia que tienes cuatro anclajes pesados claro hay robots como el crisis que siguen siendo una muy buena alternativa es un buen sniper pero el problema con el crisis es que prácticamente es exclusivo para las armas reaper o puedes utilizarlo con láser quizás utilizando módulos overdrive unit pero no te permite utilizar la variedad por ejemplo de case todas estas armas que tengan 500 metros o menos no te permite utilizarlas porque crisis tiene sigilo tiene buena velocidad tiene cuatro anclajes pesado pero es un robot extremadamente débil te aplican un apoyo orbital te revientan te logran alcanzar aunque sea con dos rafagazos te revientan por mejor que lo tengas preparado no está diseñado para resistir daño estos robots que son tipo sniper tienen la particularidad de que tienen las armas arriba utiliza eso a tu favor entre las configuraciones de módulo te recomiendo que intentes conseguir y un amplio fire estos módulos te ayudan mucho con la velocidad también ayudan con la durabilidad puedes añadir módulos de daño como los overdrive unit también si quieres en ese caso ponle mínimo 2 porque el overdrive unit es un módulo que se activa te da 25% de daño adicional pero esto es cuando tu robot llega a un umbral crítico de durabilidad si lleva solamente uno tiene que bajar bastante pero si lleva digamos 2 o 3 pues este umbral se amplía no comienza a darte las bonificaciones de daño en un en cuando recibes pues un poco de daño no tienes que estar prácticamente en un 30% para que se active el beneficio del daño adicional vieron lo que sucedió con ese march no se pueden confiar un robot que tenga cuatro anclajes pesados tiene el mismo poder de fuego que un titán también si lo estás usando a mucha distancia puedes utilizar un drone dal toki si no tienes el pascal yo lo uso por la durabilidad debido a la brutalidad que hay en la liga en la que me encuentro puedes utilizar un drone como el dal toki que te ayuda con daño adicional puedes utilizar el drone shy que es buenísimo también esta es la situación perfecta para demostrarte la importancia de las destrezas que te dije al principio mira lo mucho que dura el face shift y además cuando alcanzas el umbral del 50% se activa de nuevo así que tienes la oportunidad de volver a usar ese módulo activo mientras recargas tus armas si no alcanzas el umbral pues también tienes otra destreza que te ayuda a recargar lo más rápido esto es sumamente importante también puedes utilizar el drone armadillo yo es que a mí el sistema me pone a jugar con enemigos que son extremadamente poderosos así que yo tengo que usar el máximo pero esto no significa que no funcione bien si utilizas equipamiento un poco diferente se le pones 4 de que a este robot va a seguir siendo igual de bueno para mí que la river también siguen siendo buenísimas 15 segundos no es tanto tiempo si tú tomas en cuenta que de una sola descarga puedes acabar con un enemigo al más que sean de corta distancia pero de extremo poder ya en ese caso ponle 2 repair amplifier un immune amplifier almas como la redeemer la puncher estas redeemer están funcionando de una manera espectacular la diga y también y esta que estoy utilizando aquí que acaban de bajarse un curi como si se tratara de de un orochi como puedes ver no están al mk3 de hecho hay una que ni siquiera está al mk2 te las mega recomiendo inclusive las armas estas eléctricas nuevas las que salieron con el shenlow estas armas en el crisis no funcionan porque es un robot extremadamente débil acercarse no es una opción para crisis pero me dijimos y no tiene ese problema durante esta semana voy a estar subiendo pues todas las equipaciones de armamento que no son meta que son ya armamento que seguramente pues la gran mayoría los tiene posiblemente ya los tienen bastante subidos que están funcionando muy bien no te dejes llevar por todos los vídeos que vea también estuve viendo por ahí que subieron vídeos utilizando drones t1 t2 estos drones no funcionan ok hay hay contenido que está dirigido a ayudarte a tomar decisiones que te ayuden a aprovechar el máximo de tu equipamiento pero hay contenido que está creado con la intención de conseguir visitas o conseguir el favor ya ustedes saben no y bueno te pueden incitar a invertir recursos en cosas que no están funcionando pues ya de los drones que existían antes del cambio de los del overhaul de los drones son bien pocos los que funcionan todavía quizás el armadillo el parálisis aunque recibió un del feo reciente bueno todos lo hicieron pero drones así t1 t2 t3 no inviertas en eso al menos que sea quizás el persephone o el white out y pues nada más familia suscríbete déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que eso me ayudaría muchísimo para que nos siga recomendando el algoritmo de youtube por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas tus compras en la tienda web todo esto ayuda muchísimo a fortalecer el canal cuéntame en los comentarios cuál es tu tanque favorito cuál de ellos te gustaría ver si hay alguna combinación en específico que te gustaría pues déjame saber para ir consiguiendo si no los tenemos ya los equipamientos y preparándolos para ver qué tal funcionan esta redeemer yo yo quiero voy a probarla con el otto pero es que honestamente este juguito el piloto este para el vehículo la velocidad que te da y esos puntos de defensa quizás no parezca mucho pero si hacen una gran diferencia la velocidad es súper importante cuando estás utilizando armas de corta distancia pero estas armas de corta distancia son las que más poder tienen de todas formas pues sabes que el piloto otto acelera su cadencia y quizás pueda ser todavía más poderoso de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva hasta mañana y bendiciones banda bendiciones que mucho aguanta esta bestia venimos es una bestia chau